Hola y muy buenas a todos Queridos compañeros de Youtube Estamos un día más en Dark Souls 3 Con nuestra querida Nora Que está muy cabreada Por lo que le pasó en el vídeo anterior Y busca venganza, busca una venganza muy dura Un momento Esta no era la salida Era la otra Si, pues me he descolocado un poco ahora mismo Vale, pues era por aquí Porque nos quedó esta puerta Por abrir Vale Ah, vale Me lleva al otro lado Vale Entonces Dudo que tengamos que dejarnos caer Ah, amigo Por arriba Esos susurros que escucho Ah, tú El arma esta La droga ¿No? Un efecto de catalizador Bueno ¿Por qué se me voy a la derecha? No entiendo Anillo profundo Permite aprender conjuros adicionales Ojo Un anillo concedido a los diáconos de la catedral de la oscuridad Permite aprender conjuros adicionales En la catedral permanecen en letargo las criaturas más terribles Y, por eso mismo, los diáconos necesitan una gran narrativa Que garantice que no flaquearán en sus obligaciones Su filosofía es proteger de la locura provocada por los grotescos Este anillo puede ser interesante Vale, asco A ver si hay que dejarse caer Vale, ahí hay un notas Hay cosas que no entiendo de este juego Tira para abajo Cuidado Porque si vas a ir de algún hueco de este Un momento Pum Adiós Estará vivo Ah, vale Madre mía, un poquito tonto, ¿no? El pobre Vamos a ir hasta el final ¿Vale, ahí se puede ir? Vale, hay un objeto No Tan fácil es coger ese objeto Marbalesta Vale, lo que yo te decía Nada, le haremos Es una ballesta ¿Ahora qué? La ballesta más grande Y en consecuencia La más potente Su cuerda está hecha de metal Por lo que se precisa mucha fuerza Para dispararla 18 de fuerza Bueno Interesante Nada Lengua pálida Lengua pálida Este objeto Yo no sé bien ¿Dónde es el primero? Es el segundo, ¿no? Vale, esto es lo de El juramento este Que nos hablaba todo el rato Siempre Leonard Vale, pues tenemos dos entradas Ya hemos visto que nos están esperando No, contigo no Que son Vale, ahí hay otro Cuidado Ahí hay otro Cuidado Vale Con cuidado con esto Hemos rodado mal ya El es duro, ¿eh? Hostias Venga, a ver A ver, vamos a tomar un poco el coche Cuidado Oh Menos mal Joder Venga, hombre Más vale maña que fuerza, compañero Podrías darme tu espada, todo esto Otra de los guantes No, ya los tengo Gema bendecida Creo que esta es la que hace Que podamos imbuir en Armas divinas Las armas benditas especialmente Restauran PS gradualmente Y causan mucho daño A los enemigos reanimados Se imbuye para crear armas benditas Ojo Esto, bueno Si hacemos una arma bendita Recuperamos PS Puede ser muy interesante, gente Eso, ¿eh? A ver, no quiero pelear aquí contra Gente como ellos No, 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 no No, tío No, no, no Esto me pasa por rodar antes de tiempo Pensaba que me caía y he roado Oh, en la hostia Vamos para allá Madre mía, que mal Es que no me esperaba que disparase Como la teníamos a dos manos Claro, yo he visto que disparase Entonces he hecho así Y he vuelto a apuntar Si hubiese tenido la El escudo a mano No lo he visto Bueno, ahora que ya Esto, vamos Por faena Joder Me pilla con la espalda Por aquí se podía entrar No Esto se ha caído también, ¿no? Vale Se caen todo el rato Cuidado Es que llegamos a pegar No sigamos con él Y allí por qué Madre mía Es que nos desplazamos dos metros Tío Joder Sí, hombre ¿Estás caído? No, sigues ahí, vale Si quieres pelear Peleamos aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¿Te has caído? ¿En serio? ¿Con un objeto? No me jodas Oh, ya está Creo que hay que dejarse caer aquí Porque si veis No hay otro sitio Por el que podamos ir Pues no sé No creo que nos matemos, ¿no? Madre mía Y ahora aquí Y ahora aquí, ¿no? Vale 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 Sí, hombre ¿Qué está pasando? ¿Es todo eso? Venga, hombre ¿Qué es esto, tío? Es un poquito de asco, eh Ah, vale Joder A ver si fallamos Si falláis un poquito de adquirir Que me llaman Pues sois cabrones Hostias ¿Y tú, qué? ¿Y tú, qué? ¿Qué me lo tengo? ¡Gol! 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 ¿No tenemos la blanca aún? Hostia, joda Esta es la hemorragia Ah, lo de los gusanos ¿Lo veis, gente? Lo que os dije Vale, la cuestión es ¿Cómo lo hacemos? Creo que hay una hoguera Pero tenemos la antorcha No tenemos la antorcha Pero hay una hoguera ahí Siéntate, 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 siéntate Vale Ojito, eh Toda la armadura de espinas Primero vamos a leer lo de la seponita de señal roja O sea que teníamos la blanca Que es para dejarnos la señal y que nos invoquen a otros mundos Pero bueno Y esta es la roja Usa tu señal para ser invocado a otro mundo como espíritu oscuro Y derrotar al anfitrión de las ascuas para obtener la fuerza del fuego No todos los espíritus oscuros son antideportivos De lo contrario no usarían más esta seponita Es decir, en teoría la gente usa esta seponita para hacer un duelo justo Pero bueno, hay de todo en el mundo Luego, espinas Además, un objeto apropiado para un homicida como Kirk Pues con este atuendo la simple acción de rodar puede dañar a los enemigos Vale Esto lo tengo que mirar porque no me acuerdo Esta rosaría, madre del renacer Acordad que ya hemos hablado Leonard nos ha hablado de ella Aparte Tenemos Las lenguas Que es para dárselos a ella Yo no sé si esto decía algo Sí Algunos prefieren darle otro uso Para embarcar Embarcarte en este camino Sirve a rosaría en la catedral de la oscuridad Vale, esta rosaría Este es el juramento del pobre también De los invasores Pero Si nos unimos a su pacto Perdemos la historia de Searraise Entonces No vamos a unirnos ahora Vamos Voy a ver si al menos Porque solicitar su juramento No creo que pase nada El problema no sé si es a la hora de Ponernos La Coño que no sé hablar Esto Es decir Cuando nos dé el suyo No sé si al ponérnoslo Se quita ya el de Searraise Entonces No vamos a hacer nada De momento Y ahora lo que vamos a hacer es Pues ya hemos quedado por explorar La parte de abajo Para llegar a la parte de abajo Tendríamos que Vamos a ir desde aquí Y vamos a ir por abajo O sea, donde estaba el otro ogro Que había tantas Tantos objetos y todo Bueno, ogro gigante Pues vamos a A ir por ahí Que supongo que yendo por aquí Llegaremos antes Luego Es que no sé si al ir por aquí directo Hemos perdido A un NPC O al menos Una de sus apariciones Entonces Saldremos de dudas cuando lleguemos Me daré cuenta cuando es Porque sé donde es Entonces Ya veremos Por donde vamos a ir Vamos por aquí, ¿no? Ya veremos a ver Si le hemos cagado o no Haciendo esto Diría que no Porque no estoy seguro Pero creo que tiene Hay dos maneras de empezar con él Entonces Si esta no sale Pues en el siguiente vídeo La empezaremos ya Porque Vamos a empezarla desde aquí Y ya está Vale Creo que estamos yendo Por el camino correcto, ¿no? Que era lo de Sí Por aquí Giro pasar Ahora toca hacer lo mismo Que en el otro vídeo, gente Hay que despertarlo Y traerlo hacia nosotros Eso es una palanca Esto se levanta ¿Uno de aquí? Sí Vale Vale Toca despertarlo Haremos una prueba después No tenemos virotes, ¿no? Sí, tenemos Que no te hace Vaya Vaya Bueno, ahora sí que se ha despertado ¿Te puedes acercar? Pero puedes venir, compadre Me deberías tirar aquí Por todo el rato Es como sodio Ahora mismo Vamos a acercarte aquí Al menos Se ha puesto otra vez ahí Este que me ha tocado el tonto Vamos a ver ¿Cuánto le queda con esta? ¿Un guatempo? No sé si te iba a jugar No veo Vale 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 Tiene que quedar mucho ya Su puta madre No hombre ¿Alguien más? Madre mía, se da por objetos Te estoy viendo Si vas a jugar conmigo Zapatos de drag Si vas a ver Y por listo Si es que eso te pasa, pensad que no te voy a hacer Guanteletes de drag Armadura de drag Esta armadura también está muy guapa El casco El casco No tiene casco Martillos de drag No tiene casco Joder ¿Dónde estás? Aquí Armadura de los caballeros Drang Descendientes de la tierra Conocida por las leyendas del enlace de fuego Es liger y resistente Y ofrece una buena protección Al estar reforzada con Geacero Raro Los caballeros Drang Fueron unos mercenarios muy tímidos Hasta que la traición Los hizo descender al abismo Y se separaron para siempre Está guapa Pero bueno También nos han dado los martillos de Drang Que son duales Mazas emparejadas de los caballeros Drang Descendientes de la tierra conocida por la leyenda del enlace de fuego Cuando los caballeros Drang se separaron pronto empare Dejaron a otras tierras como mercenarios Pronto empezaron a ser conocidos por sus tácticas agresivas y temerarias Que sembraban el terror en los corazones de los hombres No, era para eso No nos podría ver, ¿no? Ya porque ya nos estamos empezando a A pasar con el puñetelo Joder Ya si no tenemos Que no nos vea este A ver que si venís directos O sea, hijos de puta Ven tú solo, ¿eh? Vale Sí, hombre Os pensáis que soy gilipollas Fragmento, más que fragmento Me podías haber dado Tu armadura Estoy rezando Héis de rezar, coño Y otro lanzando bolitas Ascua Bueno No, no, no ruedes ¿Para qué? ¿Para qué rolar, eh, Nora? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué hace? Os he hecho una estocada para adelante Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando Tira, 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 tira Joder ¿Eres tan agresivo? Vale, vamos a ir por un momento el control Gracias Cuando se supone tenso es cuando Nos pueden matar Vale No quiero más No, no, no Es el boss No vamos a ir ahora Vale, aquí está el boss No hay nadie para invocar aquí Qué gentuza, ¿no? Aquí ¡Anri! ¡Ojo, Anri! Ahora hace el mundo Vale, son los dos Sirris, ¿no? Pensaba que Sirris, sí Así que Anri está a la misma altura Que nosotros ahora Vale, pero vamos a ir por aquí A ver Y el boss lo dejamos ya Para el siguiente vídeo O sea que no se puede ir por aquí ya Vale, vale Digo, si he visto una puerta antes Peleando contra el Notas Vale, ahora vamos a ver si Hemos perdido el inicio De un NPC o no Vale Vale, creo que esta sí que es la puerta Del principio de todo Ahora sí, ¿lo veis? Esto ya sí que sí Bueno, porque si nos mata el boss Y hay que volver a hacer Todo el recorrido hasta ahí Nos podemos morir Vale, sí que hemos perdido El inicio De este NPC Pero creo que lo podemos recuperar En este momento Que si lo recuperamos Yo os explicaré Quien es el que aparece aquí Y todo Pero no creo que ahora Claro, es que hemos matado Creo que la cuestión Es que no teníamos que haber matado al Notas Sí Sí, porque nos deja ir para allá Pues nada Vamos Voy a ver si Con las almas que tenemos Nos llega Y al menos pues Dejamos esto hecho 13 Es que no creo Necesitamos unas 6 Es que no voy a usar esto Ya vimos sus armas Entonces no Fíjate Boss Dos No me jodas Vamos a vender algo No, no voy a usar más A ver ¿Qué podemos venderte? Sego aquí una gema de cada No, esto sí que necesitamos Fuera Tenemos dos garrotes Hay que ir sumando Hay que ir sumando No me jodas Es que antes Tiene La ballista normal No me jodas No me jodas Tiene Eso puedo vender con su Dejamos vender todo eso Ya está, ¿no? Vale, ya está Eh, dame esto Llave de la torre Ashen Tras el santuario ¿Vale? Entonces Venimos por aquí Hay que subir Por aquí No, hay que subir por aquí Nos metemos por aquí Y vale Venimos por aquí ¿No estás tú la semilla ya? Está todavía por caer Aún no ha caído Vale Alma Para que veáis Para que veáis que por aquí No hemos venido aún Vale Llave de la torre Hay 20.000 almas Para conseguir una puta llave Que no hay nada Vale Vamos a ver Hay que dejarse Después de que volviera a subir Dejarse caer por aquí Pero bueno Entonces Vamos a ver Vale Se ha cerrado la puerta Hemos recuperado el NPC Habéis escuchado ese ruido, ¿no? De la puerta cerrándose Venimos aquí Cogemos este objeto Alma de la guardiana de fuego ¿Dónde estás? Alma de una guardiana del fuego Que, según dicen, regresó del abismo Esta guardiana del fuego Protege la hoguera Y sirve a su campeón Se dice que ha suavizado Y aceptado la marca oscura Que ha mencillado su alma Sin embargo Algún día su alma Se incrustará En el seno De otra guardiana de fuego Hay donde pegamos con Con el Notas El primero Vale No hay nada más Cabrera dice Oh, ya no hay nada más aquí Vamos a bajar ¿Qué podría pasar? Vamos a salir por ahí Más por la que la hemos entrado Y ahora vamos a ver Qué es lo que pasa Vale, un momento está mirando Si esto iba bien Vale Ojito, gente ¿Quién es este hombre? Quien ella Cuidado ¿Quién ella juega a Dark Souls 1 Sabrá? Es Parches la llena El personaje favorito De Miyazaki Cuidado Por Dios La curiosidad Va a matar a ti, chiquillos Algunos lugares Están mejor dejados Solo, ¿sabes? Oh, sorry Am I a tad too late Have no fear There's beauty in death Besides You're amongst your own Plenty of company Right? Madre mía Oh, no matter Oh, look By stripping Every last trinket Off your corpse You're gonna make Some lucky customer Very happy Oh, no matter By stripping You're gonna make Vale Como es lógico Si intentamos abrir No se abre Entonces A ver Queremos eso Quiero ese objeto Pues que nos jugamos a morir A ver si no nos tiramos por ahí O en teoría es por aquí Bueno, lo que se está diciendo En teoría Parches Tiene que aparecer Justo antes Donde hemos usado el hueso de regreso Que hemos levantado la puerta Y se va a vencer al logro En teoría Parches Tiene que aparecer ahí Y disfrazado de otro NPC Que ahora lo veremos Cuando Nos lo volvamos a cruzar Si carga Oye, ya está ahí Vale, ya está ahí Vamos a hablar con él Ah, oh, oh You're alive Now, hold your horses Let's have a nice talk about this Oh, come clean I did wrong I didn't mean it though Not one bit You get these urges Running the business and all And oh, oh I hate myself for it I do You know what I mean Terrible, really But I can see you all forgive me You're alive, after all And that's what counts Right Tenemos opciones Si no, perdonamos Volver a este Lo mataremos Y ya está Pero vamos a perdonarlo Porque es Parches Ya es mítico Es amigo, es amigo fiel Oh, I knew you'd understand I, I just knew it A heart of a lion A mortal for the rest of us A true Y ahora se vuelve Ah, I see you, Ren A slinking rodent But he gave me a good turn Back in Lothric Dungeon Amor a el Oh, jito Well, maybe not Well, I don't even believe I don't believe he's still Ah, a slink Ah, a slink Que no puede pasar Porque hay un tesoro muy grande Tal y tal, que nos asomemos Como en el Dark Souls 1, que nos hace lo mismo Y cuando cruzamos A mitad de camino, baja la palanca Entonces nos peleamos con el ogro Al bajar, se activa una cinemática Y vemos a Sigwar de Catarina, que se saca la armadura Bueno, no sé si se hace llamar Sigwar, no me acuerdo Se saca el casco y es parches Y entonces, eso significa que Sigwar No tiene su armadura ¿Qué entonces qué tiene que pasar? Vamos a bajar, normal Que cuando vuelves Él te vende su armadura Se la tienes que comprar entera Y tienes que llevársela ¿Dónde? Pues si llega el momento Anillo de estos Llega el momento de ser a Dash Y sigue su historia, si no, pues no sé qué pasará Pero creo que podremos solucionarlo No creo que se quede aquí la historia de Sigwar ¿Dónde está el anillo? Aumenta, vale Un anillo verde creado a partir de fragmentos Aumenta los PS restaurados en un frasco de Estus Este anillo fue confiado a cierta guardiana de fuego Pero nunca conoció a su Adalid Y la trágica farsa consiguiente Se convirtió en uno de los cuentos favoritos de la masa Es decir, conseguimos Más PS Con los frascos de Estus Vale Ah, vale Aquí es donde peleamos con el que nos dio la Uchigatana Vamos a irlo dejando por aquí, gente En el siguiente episodio Intentaré coger ese objeto Que nos hemos matado para conseguirlo Y nos dejaremos caer Por donde he dicho que hay que dejarse caer Y miraremos un poco que es lo que hay Porque creo que Un anillo de los que me interesa está por aquí ya Y aparte miraremos lo de Sí, ¿dónde está la guardiana? Eh, un momento Ah, vale Que susto Entonces eso En el siguiente video haremos eso Y seguiremos avanzando Iremos a por el boss Y cambiaremos de zona Pues bueno, gente Espero que os haya gustado Likes si os ha gustado Dislikes si no os ha gustado Como siempre Yo me despido Nora se despide Y hasta la próxima ¡Gracias!